Buenas tardes, primero valorar enormemente el esfuerzo de los muchachos. Este es un plantel que está dando muestras de carácter, de hombría, de querer jugar al fútbol. Es difícil la situación institucional del club y hoy día lo que más quiero rescatar es la humildad, la hidalguía, las ganas de querer hacer las cosas bien. Hoy día quizás más que analizar el tema técnico-táctico, de lo bien que lo hicieron, tener a un grupo con la ilusión de cómo están los muchachos viviendo una situación compleja. Lo único que queremos es aportar con el esfuerzo deportivo. Esperamos y esperamos que la gente nos acompañe más. Entonces el análisis hoy día sobrepasa creo yo lo técnico y lo táctico, reitero lo muy bien que lo hicieron. Me quiero quedar con las ganas que está poniendo este grupo de muchachos por intentar que Naval siga creciendo y ojalá seamos capaces dentro de todo de poderlo sacar del mal momento que estamos viviendo. ¿Entregan antecedentes a los jugadores? ¿Usted los palpa respecto de a lo mejor en las conversaciones, en la interna, la inquietud que tienen los jugadores, el plantel, al margen de hablar de fútbol? Bueno, tengo la fortuna de dirigir un plantel de primeros, de grandes personas y de jóvenes que están educándose y otros que están estudiando. Entonces tienen un nivel intelectual importante los muchachos. Hoy día yo no he entendido de que si algo nosotros podemos hacer es dedicarnos a trabajar por lo que nos contrataron. Y indudablemente que el tema económico es algo relevante, importante, porque como todo trabajador, ellos es la forma que se dedican y es la forma que indudablemente vayan el sustento a sus respectivas familias. Pero hoy día ustedes no han escuchado jamás a ninguno del plantel, ni del cuerpo técnico referirse a ese tema porque es un tema administrativo que esperamos las personas que corresponden tengan la capacidad y ojalá que la gente y la gente de Navalino se junte para poder cooperar. Nosotros hoy día queremos hablar solamente de lo que es el tema deportivo. Hoy día nosotros estamos visualizando lo que pasa, reitero, el tema deportivo y nosotros esperamos, tenemos la confianza de que la gente que está a cargo del club va a ser capaz de poder ir cumpliendo como se ha hecho en otras ocasiones y esperamos, Dios quiera, que todo se solucione. ¿Necesitaban un triunfo así de local con esta contundencia y ante el líder del torneo? El equipo venía dando muestras hace varias fechas ya de venir consolidando la idea de juego que nosotros hemos sostenido. Yo quedé muy triste y soy muy autocrítico después del partido del último local que tuvimos con Mayeco donde a todas luces no mostramos la cara que Naval venía haciendo y sentí en ese momento que hasta las críticas fueron descarnadas, fueron porque indudablemente tanto la gente lincha, la gente que se dedica al tema del periodismo deportivo indudablemente comenta que el equipo no lo hizo bien y nosotros no lo escondimos eso, al contrario. Pero de ahí a escuchar muchas veces de que no trabajamos, que no lo hacemos, que no nos esforzamos estamos lejos de eso. Entonces el llamado va a ser de que hoy día nosotros estamos, reitero, retomando su pregunta siento que hoy día hicimos un partido como lo que hemos venido haciendo quizás la diferencia fue que logramos concretar como en otras ocasiones no lo habíamos hecho y yo saco un poco a irle un poco el partido que tuvimos acá con Mayeco que a todas luces no fue nuestro mejor partido pero hoy día retomamos lo que hicimos en Angol, retomamos lo que hicimos en Cauquien donde perdimos pero también colectivamente funcionamos muy bien no nos olvidemos que hemos ganado partidos también como el de Colchagua en San Fernando y hoy día el equipo es capaz humildemente de entregarse entre los mejores de la categoría y la verdad que en condiciones mínimas que nos hacen esperanzarnos de que quizás con mayores condiciones podríamos tener la posibilidad de poder rendir más y que en ese aspecto siento que es importante que creo que lo declaré en la semana por sobre los jugadores, por sobre el técnico siento que hoy día Naval, la gente que quiere a este club debe unirse en pos de que Naval no solamente sobrevía sino que Naval tiene una historia rico, deportivo e institucional y ocupa una de las grandes páginas del fútbol nacional todos nos acordamos de Oscar Herrera por dar un ejemplo en su momento único seleccionado nacional Naval representa no solamente el armado hoy día al puerto, en algún momento fue los Náuticos en otro momento fue Tarcahuano y hoy día siento que la gente que tiene la posibilidad de poder colaborar ojalá que se acerque anexo reitero a quien está en la dirección técnico a quien esté siendo parte del plantel de jugadores Naval necesita ir creciendo institucionalmente y ojalá Dios quiera que la gente lo pueda entender ¿Le dio posibilidades a otros muchachos hoy? El potencial de Naval es el colectivo del equipo lo manifesté también en alguna entrevista cuando me preguntaban por el gol de Almendares y yo siempre manifesté que Ismael indudablemente tiene una capacidad enorme de gol hoy día lamentablemente lo traemos con algunas complicaciones no fue, no pudo estar hoy día de hecho probó hasta en el calentamiento pero hoy día naval yo me quedo con que tengo un grupo de jugadores que somos mucho más que un equipo que somos una fuerza colectiva yo quiero rescatar también a los muchachos que no son citados tenemos algunos muchachos que por temas indudablemente de costo no hemos podido todavía habilitarlos para que jueguen entonces yo me quiero quedar con aquellos anónimos porque hoy día quizás los relevantes son Salgado son Castro, son Sobarso pero hoy día yo quiero rescatar la humildad del grupo que permite tener este tipo de triunfos que no nos olvidemos estábamos jugando con el puntero de la categoría y hoy día siento que fuimos no solamente ganamos de forma merecida sino que nuestra victoria fue contundente vamos, 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 vamos ya naval vamos, vamos, vamos ya naval